¿Qué puedo cambiar hoy? ¿Te has hecho esta pregunta o crees que no lo es suficiente? Soy Nancy Victoria, coach de salud y nutrición integrativa, y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tus hábitos y cambios que tú sabes que necesitas, pero que no logras sostener y activar. Es muy natural que eso pase, así que no te desanimes. No es fácil poder articular nuestra vida personal, familiar, profesional y al mismo tiempo lograr cumplirlos. Para eso, la organización es clave, pero más a fondo es una cuestión de amor propio. Así que hoy te invito a que nunca más te dejes de huirte. Tómate cinco minutos de tu tiempo y escribe. ¿Qué quiero lograr de aquí a seis meses? ¿Cuáles son mis objetivos de salud? ¿Qué tiene que pasar para que esto pase? ¿Y qué haré todos los días? Son tiempos complicados que nos exigen cada día más y más. Pero cuando no tenemos nuestras motivaciones claras, es aún más difícil poder visualizar tu panorama, the big picture, y de esa forma poder lograr sostener y empezar nuevos cambios. Ponte metas realistas, nada que te resulte complicado. El éxito de lograr grandes cambios consiste en empezar poco a poco. Pequeños cambios marcan la diferencia hasta que lo puedes lograr y lo puedes cumplir. Hazte una lista de las cosas que no pueden faltar a diario para tu bienestar. Siempre es tu bienestar. Toma nota de lo que cumples y de lo que te queda faltando. Todo cambia requiere que seamos conscientes de lo que estamos logrando día a día. Mientras más te dediques a ti para cumplir tus objetivos sin presión, sin tensión, créeme que vas a lograr los cambios y los resultados serán notorios. Una vez que tengas buenos cambios y que los empiezas a lograr, tu cuerpo lo empieza a sentir y el bienestar empieza a estar allí. Y entonces vas a pedir más. Tu cuerpo pide más bienestar. Es lo mismo a la inversa. La industria de alimento nos han puesto tantos aditivos y químicos para pedir más. Y nuestro cuerpo pide más de todas estas comidas que realmente no nos benefician. Así que yo te invito a reconstruirlo con una buena alimentación, con una buena dieta. La dieta antiinflamatoria. Para poder contrarrestar toda esa inflamación y todos estos tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo. Todo esto se puede cambiar con alimentos antiinflamatorios y con unas recetas deliciosas que yo les puedo ofrecer. Les quiero contar que este lunes primero de febrero inicia el programa antiinflamatorio que va a estar muy bueno. He logrado concretar 11 personas que se registraron a este programa y que están súper motivados a iniciar el cambio de sus vidas. Van a descubrir cómo cambiar su relación con la comida. Son 21 días de alimentación antiinflamatoria pero de su salud. Así que, bueno, quedan poquitos días. Si de repente tú piensas que este mensaje es para ti, mándame un inbox o un mensaje impugnado lo más pronto posible antes de que se acabe la promoción. Usualmente este programa cuesta 300 dólares y ahorita con el 50% de descuento lo puedes lograr por 150 dólares 21 días de alimentación antiinflamatoria donde vas a lograr cambios maravillosos y vas a ver que los resultados son fantásticos. Al terminar recibirás tu guía personal para que continúes cada año haciendo este programa antiinflamatorio y puedas seguir dándote bienestar y mejorando para tener un mejor estilo de vida. El bienestar consiste en tener una piel lo sano, en tener todos estos órganos mentales desinflamados. Nuestro sistema inmune, nuestro sistema hormonal, cada parte de nuestro cuerpo se va a reactivar de una forma natural buscando salas. Así que es muy importante, especialmente en estos tiempos mejorar nuestra calidad de vida. Así que para cualquier pregunta o comentario contáctame lo más pronto posible a mi inbox en Instagram o en Facebook y ¡anímate! Agarra este programa antes que se termine la oferta. Este lunes 1 de febrero arrancamos. Tenemos ahorita a bordo a 11 personas participantes. ¿Y tú? ¿Te quedas atrás? Visita mi página web para que tengas más información detallada sobre el programa antiinflamatorio de 21 días y desintoxica todos tus órganos vitales. CocinaHealthy.com www.CocinaHealthy.com Espero tu mensaje.